Mocoso, mira donde caminas. Casi me ensucias. Ay, pero si yo no fui. Claro que fuiste tú. ¿Qué más vas a hacer? Oye, págame mis papitas. No voy a pagar nada. Mira cómo me ensucias otra vez. ¿Y esto de quién es? Es de mi papá. Devuélveme. Seguramente te lo viste robando. Mocoso, como tú no puede tener esto. ¿Cierto? Seguramente te lo robaste. No te vas a bañar. Vete de aquí. Hola, hermano. ¿Cómo te va? Claro. Obvio. Ya sabes cómo un hombre como yo sabe tratar a mujeres como estas. En un lugar donde siempre. Claro. ¡Ey! Mocoso. Te llamo, te llamo luego. ¿Qué haces? ¡Presa, cabratero! ¡Presa, cabratero! No, no, no. No, no, no. Mi papá me lo dejó antes de morir. El oficial de ese maletín es mío. Están mis cosas ahí. Pero eso es de él. Tenga, caballero. Este es su maletín. ¿Qué no lo va a arrestar? Es solo un niño. Ya tiene su maletín. Por favor, retírese. Es incompetente. ¡Detente ahí! ¡Detente! No, espera. No le des nada, este mocoso. Es un ladrón. Me quiso robar mis cosas. ¿Perdonas? ¿Eliana? Me quiso robar la pulsera de mi papá. Por favor, mira dónde va a tener ese mocoso, pero no por ser así. Toma, mi amor. Gracias, mami. ¿Mami, es tu hijo? Sí, es mi hijo. Supongo que esto puede funcionar, ¿no? Funcionar. No pensé que eras una persona tan arrogante. Pero mira todo lo que me hizo pasar tu hijo. Por las molestias. Así se quería encontrar. No, no. ¿Qué vas a arrestar? No, no, por favor, no. No, por favor. ¡Vámonos! Por favor, no. Sigue. No. Por favor, déjeme ir. El karma tiene diferentes formas de actuar, pero todo lo que haces tiene consecuencias directas en el futuro.